Camiseta naranja para Agustín Porté. El 9, Alberto Marino. El 10, Carlos Seaira. El 11. Hola, Tati. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Colino? Buenas tardes. Bueno, Perriero que el año pasó, atajó a la Arteaga. El año pasado jugó para la Arteaga. Claro. Movió Centenario. Insarralde la va a cambiar. Falta sobre Insarralde. Y amarilla la primera para Martínez. Fue mal, fue mal al destiempo. Y en el centro de Gauna abierto. El cabezazo arriba de Porté. Matioli con derecha. Sale Ferrero. Domine sobre Capelli. Muy bueno para Gauna. Gauna que la mete al área. Va Marino. Va Marino. Ganó Marino. Cuidado. Por atrás viene Seaira. Marino. Desde el arco. No hay falta. Posición adelantada. No, está habilitado. Se viene Másqueda. 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 Lo tapa Galeano. 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 No, másqueda. Másqueda. Gol. Gol. De Centenario. Gol. De Centenario. Me queda. La protesta de la posición adelantada de Másqueda. Quedó muy solo Másqueda. No hay duda, ¿no? Exacto. No hay vara, canta a ti. No, no. El que pasa es Maggi. La pelota es larga buscando a Maggi. Por adentro viene Másqueda. Va a meter el centro. Enganchó bien Maggi. Le pegó al arco. La dejó pasar. Capelli que se la va a llevar a la área. Se la lleva a Capelli. Reina Capelli. Mete el centro al segundo palo. El arquero que lo sale. Marino que va. Lo tomaban. Penal. Lo agarraban. Lo agarraban. Lo agarraban. Centro de Gauna. Al segundo palo de Erga Ferrero. La pelota, la peina. Le queda bollando. Ahí está. No hubo nada. Rebote. La tiene Portela. Va a sacar violentamente el hombre del centenario. No, el de... Ahí está. Ahí está. Pero no es culpa de Insaurralde. La pelota viene hacia adentro. Se va Flores. Flores abre el quídera para San Juan. San Juan que mete un pelotazo largo. Por detrás de la valla. No se... Verena. Va al cruce Porté. Gana Porté. Recupera Gauna. La pelota la tiene Peralta. Se viene Peralta. No hay falta. Ah, bueno. No había falta. No había falta. Para mí no hubo falta. Bueno, bueno. Se está calentando el partido. Para... Seaira. Seaira. Abre. La pelota viene al centro. No puede conseguirla. Viene ese tiro de arco de siete Capelli. Más que de ahí Porté. Sigue. Va al cruce. El arquero. La sacó otra vez. La sacaron de nuevo. No hay nada. La pelota. Pelotazo largo buscando a la derecha. Porté que le pone el cuerpo. Se la va a llevar. Más queda. Se la llevó. Más queda. Se la llevó. Más queda. Más queda arriba. Está la va a cruzar toda. La cruzó toda para Gauna. No. Para el otro Gauna. Sí, es Gauna. Le pegó al arco. A las manos. Se le escapó. Y la volvió a recuperar Ferrero. No. Viene Gauna. Aventen el centro. Vienen agarrando a Marino. La pelota. Ah, ve usted. Y por arriba. No, era Peralta. Defensor, ¿no? Este defensor, defensor. Pasote. Porté. Había. Amarilla para Porté. Tenía Amarilla Porté. Sí, sí. Y le tiró la pierna después. Roja para Porté. Creo que es una. Me decía, me dejó una marquita acá. No. No. No, no. Marino no tiene. ¿Plantel? El mismo plantel se viene a Ovidore. Viene al centro. Saca. El hombre de Centenario. ¿Qué puede aportar Ovidore en estos minutos? Viene al centro. Capelli. Afuera. La mejor llegada. Tres más. Tres más. ¿Y los cambios, hermano? ¿Te olvidaste de los cambios? Sí. Final del partido. Ganó Centenario. Tiene la opción de jugar la final del año. Así es. Si gana el otro campeonato. Me da la impresión de que Centenario hizo las cosas mucho más inteligente. Sí, seguro. Y supo. ¡Gracias!